Todos los años nosotros lanzamos la convocatoria por un concurso literario, es para primaria y secundaria, este año el título es Fixiópolis, y el objetivo de este certamen en particular es revalorizar de alguna manera el patrimonio y aquellos lugares que tienen un interés culturístico o cultural para la ciudad. Con lo cual es condición en el relato que estos lugares estén presentes y tengan algún lugar protagónico o disparador para la historia que quieran contar. Cada chico pueden construir un relato máximo de dos carillas, como decía anteriormente, que incluye algún lugar de patrimonio de interés de la ciudad, y después se premia al chico y al colegio. Hay un premio que es una notebook para los estudiantes y libros para la escuela. El mail es concursoliterarioferianqn.com y tienen tiempo hasta el viernes 23 de agosto.